Estamos con visitas de funcionarios de Nación que están del programa sociocomunitario, que están recorriendo las distintas obras que tenemos y arrancamos en Junín ayer, después estuvimos en San Martín, Villa Traful, Piedra del Águila y ahora en Santo Tomás. Después seguimos por Zapala y Las Lajas. En realidad estamos construyendo en 29 localidades, ya recorrieron en otra visita la zona norte y bueno, ahora aprovechamos para recorrer la zona sur y la verdad ver el avance. Estamos hoy en Santo Tomás, como podrán verse las imágenes de las casas. Estas casas empezaron hace 6 meses. Cuando vinimos a la primera reunión, recuerdo cuando firmamos los convenios, que hicimos un acto emotivo porque es la primera vez que en Santo Tomás se construyen viviendas con gente de la comunidad, siempre se ha construido con gente de afuera o con una empresa constructora. El desafío para la cooperativa era importante y ver hoy las casas, la verdad que me encanta porque sinceramente lo han logrado, están muy lindas, muy prolijas, son cómodas y Dios mediante las vamos a estar entregando los primeros días, a mediados de noviembre para el aniversario de Santo Tomás. El programa es probablemente, veníamos hablando con las técnicas, un programa que de esas cosas que cierran por todos lados, porque en definitiva construir viviendas en distintas comunidades con mano de obra local a través de cooperativas, aborda dos temas importantes que son la necesidad de vivienda y la necesidad de trabajo. Y no solo la necesidad de trabajo, sino el desarrollo de capacidades para hacer trabajo. La albañilería es una actividad en todos, desde el ayudante hasta el oficial, que siempre es necesario, en todos los pueblos, en todas las casas, es necesario que alguien haga ese trabajo. Entonces desarrollar esas habilidades en lugares de toda la provincia, creo que enriquece, enriquece a la gente, genera trabajo y genera movimiento de dinero. Seguramente muchos de los chicos de los 16 que componen esta cooperativa, en algún momento habrán estado subsidiados o están buscando un subsidio del Estado bajo cualquier programa de empleo que pueda haber, esto les cambia notablemente porque los ingresos son mucho más importantes, ganan más dinero, las viviendas están bien remuneradas, no es un trabajo que es mal pago y eso genera dinero en la misma comunidad.